Con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Aquí ya prácticamente más de Sport, iniciando este fin de semana. Bueno, menuda polémica ha desatado Chimo Puig con el tema de promocionar el sexo anal, ¿no? Sí, bueno, yo me estoy riendo porque estaba recordando la sesión de esta semana en Cortes Valencianas. Incluso el portavoz del PSOE, Manolo Marta, decía, se recordarán más los anales de la historia como el pleno del sexo anal. Bueno, digo para mucho. El tema no es este, sino que últimamente se están viendo muchas campañas del Instituto Valenciano de la Juventud, que es el IBAC, y sobre todo financiadas por la Generalitat Valenciana, pero a través casi siempre de esta consellería del independentista. Dice Marzá, recordemos de Compromís, que desde luego últimamente se pasa de frenada. Yo creo que la polémica no es que sea un manual de sexualidad, sino que se esté repartiendo en bibliotecas de colegios, igual que otros manuales. ¿Problema de todo esto? Por supuesto, hay que fomentar la sexualidad entre los jóvenes, entre los no tan jóvenes, y explicarle cosas, pero muchas veces se pasan de frenada. Ahí me gustaría hacer un alegato un poco a favor y en contra, en el sentido en que, como bien dices, nadie puede entender que se esté pidiendo más dinero, que es verdad que aquí tenemos déficit de infraestructuras, que tenemos muchos problemas económicos, una comunidad valenciana sobra endeudada, y que se esté gastando dinero en estos, algunos los han llamado chiringuitos ideológicos, pero es que ya estamos muy acostumbrados. Cuando no ha sido tema sobre sexo anal, como esta semana, ha sido directamente manipular la historia. Recordemos que el conseller Marzá le encanta en estas cosas. Esta misma semana, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, tenemos financiada, ojo, por la Generalitat de Cataluña y la Generalitat Valenciana, a través de la Consejería de Educación y de miles de historias del programa, y de otros programas de las universidades valencianas, la plaza del libro en catalán, en el cual se está jumentando el catalanismo directamente. Y una cosa que me gustaría dejar un poco para que luego compañeros debatan y que la gente empiece a pensar, a veces queremos ser tan progresistas que nos pasamos de frenada. Yo he hecho algunas veces, incluso a Compromís, que es la que suele sacar estas cosas, y el sueldo, por desgracia, se la suele comer estos sapos que decimos aquí en Valencia. Se está comiendo muchos últimamente. Por eso huele un poco a ambiente ya preelectoral. Pero si estamos fomentando la sexualidad, lo que no estamos fomentando, o algo nos estamos equivocando, es con estos libros que habría que ver muchas veces quiénes son los que les están escribiendo, porque suelen coincidir ideológicamente con Compromís, o ser miembros de Compromís. Yo le hice el otro día, tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Generalitat, a Mónica Olca una pregunta. Le dije, ¿qué pasa? Porque las agresiones homófobas en la comunidad valenciana que hay gobierno de ustedes se están multiplicando. Cada semana, cada dos semanas, sabemos de una agresión homófoba, una agresión también a personas trans. ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta de Mónica Olca fue sorprendente. Dijo, no es que no hay más agresiones, sino que se denuncia más, porque tienen estas personas LGTBI, tienen mucha más confianza en el gobierno. Esto me pareció una mamarrachada más propia de Mónica Olca. Sin lugar a dudas, menuda respuesta, como también vaya respuesta la del propio Chimbo Puig. Está claro que para no dar explicaciones, cuando contesta eso de que, bueno, el sexo anal no es obligatorio, ¿no te parece un desprecio a la oposición? Claro, vamos a ver, aquí no solamente el desprecio, sino que el problema, que es lo que al final nos tenemos que ver, la parte política de todo esto, que es lo que a mí me interesa mucho, es que el Partido Socialista, ola el gobierno de la Chinita Valenciana y ya no son gobiernos, son tres gobiernos completamente distintos. Por una parte Podemos, por otra parte que últimamente además Podemos está teniendo como muy poco protagonismo, y sobre todo es Mónica Olca Compromís y Chimbo Puig con el PSOE, entonces me da la sensación de que el PSOE se está comiendo muchas cosas, esperando a que llegue su Congreso regional aquí de la Comunidad Valenciana, recordemos que el PSOE es un partido federal y aquí tiene su partido, en Valencia, yo supongo que ya se está hablando de que nada más acabe este Congreso posiblemente ya convoque elecciones anticipadas a Cortes Valencianas, porque los socios, no es que no se lleven, es que todas las semanas estamos viendo, ya lo hablábamos la semana pasada en Valencia Ciudad, con polémicas y sobre todo guerras en Twitter. Esto es un poco extraño. Y luego la oposición, también me gustaría empezar a darle un toque de atención a la oposición, porque has puesto tú un corte de voz de Vox, pero es verdad que Vox no está siendo todo lo bueno que debería ser de que se oposicionen. ¿Por qué me refiero a esto? Porque sí que es verdad que critican lo que hay que criticar, pero nos hemos olvidado de criticar, por ejemplo, a la televisión autonómica valenciana, quizá es porque ya tienen un hueco en el Consejo de Administración Vox o los chiringuitos que hablaban del cambio climático porque en el observatorio del cambio climático Vox ya ha conseguido un sillón. Al final esto parece ser que es lo que me das y, señores políticos, sean del partido que sean, deberían empezar a ser mucho más coherentes y a pensar en los ciudadanos. Es verdad que ya no es una burla de la oposición, es una burla de todos los ciudadanos lo que están haciendo con el dinero público. No podemos estar pidiendo Madrid, por supuesto, estamos infrafinanciados, dinero constantemente y estar malgastándolo. Tampoco es incompatible decir, mira, señores, infrafinanciación, por supuesto la hay. Recordemos que no da ni para pagar la sanidad ni la educación. Esto que el PSOE, Ichimoku, dijo que era lo primordial para la comunidad valenciana, cuando llegó, recordemos a nuestros espectadores, que cuando llegó el señor Sánchez a la Moncloa todo estaba solventado, todos los edificios oficiales que tenían pancartas de financiación justa desaparecieron y tres, cuatro años después seguimos exactamente igual. Cada X tiempo vemos que en el Congreso, en el Senado, incluso ahora una ministra hablaba de la infrafinanciación, pero nunca se acaba de resolver. Entonces dices, esto ya es una burla constante a los ciudadanos y los políticos deben empezar a ponerse las pilas y los ciudadanos, como bien decía el valenciano Berlanga en la película de bienvenido Mr. Barçal, tanto el alcalde como los políticos deben empezar a dar cuentas a todos los ciudadanos. Deberían, deberían. Don Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Javier, y nada, que pasen todos un feliz puente de todos los santos. Feliz puente de todos los santos, sí señor, muchas gracias. Doña Mudena, ¿cómo lo ve usted?